Justo cuando parecía que el ambiente en el vecindario se encontraba en calma, la Cámara de Diputados de Chile aprobó que se adelante un juicio político contra el presidente de la nación austral Sebastián Piñera, lo que podría concluir en su destitución. Resulta que el presidente Piñera aparece vinculado en los Pandora Papers en la venta de la minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, motivo por el cual la oposición busca abrir el juicio político con fines de destitución. La acusación fue aprobada durante un largo debate de más de 21 horas, con 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones. El voto determinante fue el del diputado Giorgio Jackson, quien recién había terminado una cuarentena preventiva por COVID-19 y le dio vida a la solicitud de imputación radicada el pasado 13 de octubre en contra del jefe de Estado por faltar al principio de probidad y comprometer gravemente el honor de la nación. El proceso ahora pasará a manos del Senado y la Cámara Alta deberá adelantar el debate entre el viernes 12 de noviembre y el lunes 15 de noviembre. Es importante señalar que allí la oposición solamente cuenta con 24 senadores y se requieren como mínimo 29 para avanzar con la acusación. Esta es la segunda vez que el Parlamento busca destituir al presidente Piñera. La primera fue en el 2019, en pleno estallido social, en el cual murieron 34 personas y más de 3.400 resultaron heridas. Por el momento, Sebastián Piñera es el único de los 14 líderes latinoamericanos que adelanta un proceso de impeachment por los Pandora Papers, ya que, según esa investigación, el mandatario chileno habría favorecido la venta del polémico megaproyecto minero Dominga durante su primer periodo en la presidencia entre 2010 y 2014. ¿Será destituido el presidente Piñera?